La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha denunciado hoy que García Page se haya marchado de vacaciones a Roma mientras faltan vacunas en los centros de salud de la región, se incrementan las listas de espera y se dispara la sanidad privada. Así se ha pronunciado Claudia Alonso en rueda de prensa donde ha lamentado que García Page ha visitado, desde que es presidente de la región, más países del mundo que pueblos de Castilla-La Mancha en lugar de atender las casi 37.000 quejas de pacientes en sanidad. Alonso ha indicado que García Page, en vez de dar la cara y solucionar los graves problemas de la sanidad regional, rechaza permanentemente las propuestas en positivo del Partido Popular. Y hay casi 300.000 personas en lista de espera. Y mientras Page, en Roma, de vacaciones, a lo suyo. Y mientras Page, votando en contra de cuestiones que son fundamentales para esta comunidad autónoma y que supondrían soluciones para este tipo de quejas. Ha votado en contra de que se haga una auditoría de las listas sanitarias por una empresa externa, para que sepamos todos qué hay de verdad, qué hay de mentira y cómo poder mejorarlas y cómo poder solucionar el tema de las listas de espera. Además de esto, Alonso se ha referido a la nota informativa de un centro de salud de la región en la que advierte de la falta de vacunas de dipteria tétanos. Por ello, a la dirigente popular ha lamentado que para vacunas García Page no tiene dinero, pero para irse a Roma sí, al igual que no tiene dinero para las obras de ampliación de las urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Toledo o para rebajar las listas de espera sanitarias. Esto está haciendo el gobierno del Partido Socialista de Page y de los señores de Podemos que le están apoyando. ¿Dinero para el viaje? Sí. ¿Dinero para vacunas? No. ¿Dinero para el viaje a Roma? Sí. ¿Dinero para las obras de las urgencias del Hospital Virgen de la Salud? No. ¿Dinero para el viaje de Page a Roma? Sí. ¿Dinero para rebajar las listas de espera? En este sentido, Alonso ha asegurado que en Castilla-La Mancha la sanidad privada se ha disparado y los pacientes tienen que pagar de su bolsillo intervenciones y pruebas diagnósticas para evitar las dramáticas listas de espera de la región.